Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Selene León y bueno, el día de hoy me encuentro en San Antonio de Cutla, un pueblo perteneciente a la región ixteca de Oaxaca, el cual cuenta con 279 habitantes, está aproximadamente a dos horas de la capital oaxaqueña. Estos habitantes se han mantenido gracias a actividades económicas como lo es la elaboración de un riquísimo, riquísimo pan tradicional hecho en horno de leña, también elaboración de barbacoa y el cultivo de tomate. Y bueno, el día de hoy vayamos a conocer lo que es San Antonio de Cutla. En estos momentos nos encontramos en el domicilio de la familia García Reyes, con nuestro amigo José Luis García, el cual nos va a platicar de un proyecto muy importante que él tiene y que está desarrollando. Y bueno, platicanos cómo es que ha ido naciendo este proyecto y cómo lo va a desarrollar. En dos años nace esta idea de hacer algo diferente, de dedicarle de lleno a un proyecto, entonces nos interesó lo que es el tema de la apicultura. Tenemos una cosecha aproximadamente de 460 litros, entonces esperemos este año aumentar la producción de abejas para obtener más miel y esperemos que el próximo año tengamos una producción al menos de 900 a 1000 litros de miel. Excelente, muy bien. Cuéntanos cuáles son tus planes para comercializar tanto producto. Vamos a realizar las etiquetas y tenemos contemplado extender más esto, el producto a nivel regional y por qué no también soñar en algún momento de manera muy grande, en algún momento que la producción aumente, exportarlo a no solo la región, sino a nivel estatal o por qué no a nivel nacional e internacional en algún momento. Ahora nos encontramos con los papás de nuestro amigo José Luis, los cuales son dos personas muy importantes para la realización de este proyecto y me gustaría que los conociera. Soy Juana Josefina Reyes García, tenemos este proyecto pero también se invierte y se va trabajando a poco a poco. Soy Jerónimo García López y hace dos años se ha iniciado este proyecto y al momento ahorita hemos trabajado de 5, 10 cajas de abejas, ahorita llevamos 70 cajas de abejas, pues aquí nos ha gustado y le hemos apoyado a José Luis. Por el momento pues ahí vamos y quiero que este proyecto que se siga. Bueno, este fue nuestro recorrido en San Antonio Acutla con la empresa Miel García de la familia García Reyes y la verdad ya la probamos, está riquísima, los invitamos a que la prueben y muchísimas gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!